Pamela Ayala. Isaac, vamos con usted. Muy buenos días. Un gusto saludarle. Buenos días, compañeros televidentes de Hola Honduras. Así es. Encuentro con representantes del programa Becas 2020, que nos van a dar a conocer una importante noticia para los más de 15 mil becados que son asistidos con este proyecto. Buenos días, licenciada. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Buenos días a todos. Sí, en esta mañana traemos buenas noticias a todos nuestros becarios. Queremos decirle que en un trabajo en conjunto, en medio de esta difícil situación, pero hemos trabajado en conjunto con la Secretaría de Finanzas para hacer efectivo el pago de marzo y abril. Todos nuestros becarios ya tienen acreditado marzo y abril en sus cuentas, lo cual es esto, es una buena noticia en medio de toda esta situación y en medio de tanta noticia negativa, pues nosotros queremos ser parte de una noticia positiva. Bien, dos meses es lo que ya se les ha acreditado a los becarios, licenciada Pamela Ayala. ¿Con esto ya se encuentran al día? Con esto estamos al día y de hecho solo esperando ya los próximos, el resto del trabajo del año, que ellos se vayan matriculando, que no dejen de estudiar, a pesar de que estamos en esta situación, existe la forma, las universidades han proporcionado clases virtuales, virtuales, a las cuales nosotros estamos también patrocinando y apoyando y de esta manera pues pueden seguir estudiando. Por si tienen alguna duda o consulta, porque recordemos que se van a ir implementando nuevas modalidades a raíz de la crisis que vivimos en cuanto a la manera de estudio. Bueno, claro, esta crisis nos ha hecho que todos nos sumemos y que todos cambiemos nuestra antigua manera de trabajar, a modernizarnos, a digitalizarnos, a virtualizarnos y en eso estamos también. ¿El programa Beca 2020 entonces se va a estar adaptando a estas nuevas metodologías? Claro, ya habíamos sido un programa bien activo, bien moderno, pero eso nos ha hecho a poder ponernos más larga la vara y a estar pendientes para que todos, 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 tanto a nivel internacional como nacional, estemos cerca, estén pagados y están al día. Bien, estas han sido las palabras de la licenciada Pamela Ayala, representante del programa Becas 2020. Esto ha sido nuestro contacto con imágenes de Brian Ramírez. Mi nombre es Isaac Sandoval. Retornamos con ustedes a los estudios principales.